Venga que está ahí mismo, paramos el reloj. Nada, no se ve nada. Llevábamos toda la subida cruzando los dedos para que cambiase el tiempo y efectivamente ha cambiado, pero a peor. Son cosas que tiene el monte y la climatología, que nos cambia el día en un visto y no visto. Hoy es en no visto. Una lástima.